¡Felicidades! 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 Policía haciendo disparos al aire. ¡Felicidades! 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 Por actos vandálicos, barristas de Alianza Lima fueron intervenidos la noche del miércoles en la cuadra 10 del Girón San Martín en Tarapoto. Los mismos trataron de enfrentarse con el grupo de universitarios de deportes que participaban de una caravana para celebrar el triunfo frente a su equipo rival y el campeonato nacional. En un primer momento, un contingente policial cerró el paso de los simpatizantes de la U que se movilizaban por la avenida Circunvalación, altura del Hospital 2-2 de Tarapoto. El objetivo era llegar al centro de la ciudad. Al verse impedido de ingresar por el Girón Ángel Delgado Morey, trataron de hacerlo por el Girón Leóncio Prado. Efectivos policiales los replegaron con bombas lagrimógenas para evitar que la caravana continúe. Están votando por la Leóncio Prado. 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 Bueno, bombas lacrimógenas están botando la policía, está desviando la caravana. La policía cerró en el Gironza Martín para evitar mayores problemas. Ante ello, los dirigentes de universitario conversaron con el jefe de la policía y obtuvieron el permiso de realizar la marcha. No, 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 no. No estamos agregando las campancias, por favor, por eso. No estamos agregando las campancias. Ya, por favor. No estamos agregando las campancias. Pero simplemente, mira, nosotros no un campancias. Nos guían o nosotros ustedes adelante y nosotros no pasemos a la plaza de armas. Lo que usted dice, pero por lo menos cercano. Usted nos guía y nosotros la seguimos. Yo, los comienzos, los muchachos, simplemente queremos darles propones que queremos cambiar. Yo voy adelante. Yo voy adelante atrás. Correcto. Por donde yo los guía. Ya, usted no quiere. Te agradecería. Por donde yo los guía. Perdón mi palabra. No entro a la plaza de armas al primer desvío que se me da. No, no, pero cercano. No, es que tampoco cercano. Ahí empieza yo. Ya, cuándo lo cuadra, mi comandante. No, ya, tú me puedes decir cuándo. No, no, pero por lo menos déjanos un espacio. Yo lo guío. Te agradecería. Gracias, caballeros. Por favor, pierdo adelante. Gracias, oficiales. Su trabajo, señor. Muy amable, gracias. ¡Positivo! 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 Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias, caballeros. Sin embargo, unas cuadras más adelante, un grupo de aliancistas los esperaba. Les lanzaron piedras, palos y pedazos de vidrio. Los efectivos del orden usaron su arma de reglamento e hicieron disparos al aire para dispersarlos. Ocho sujetos que formanían parte de Alianza Lima fueron intervenidos, luego que la policía los cercó, quitándoles todas las posibilidades de huir. Algunos dijeron que eran inocentes, que casualmente estaban por la zona. Están desplazándose en busca de enfrentamientos. Han hecho disparos al aire, han lanzado piedras. Y hay personas intervenidas. Más adelante, vamos, más adelante. Hay personas intervenidas acá, en las barritas. Por ahí, personas intervenidas de Alianza Lima, que estaban realizando el enfrentamiento. Se van a subir. Hacia el vehículo, el vehículo, el vehículo, el vehículo, para evitar, ya que sigan enfrentándose. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7 barristas, intervenidos en esta hora. 8 barristas de la Alianza Lima, que han sido intervenidos aquí, en altura. ¡Oye, avanza, puta ya, oye! Están generando disturbios, enfrentamientos. Entra más, a ver, voy. Están sin engrillar todavía, le van a trasladar hasta la dependencia policial. Ahí están los barristas intervenidos en esta hora de la noche, tras provocar enfrentamientos. ¡Pero aquí! En este momento van a ser trasladados. Luego de este hecho, se registró una tensa calma. La caravana continuó su ruta y bajó por el Gironza Martín. Efectivos de servicios especiales de la Policía Nacional del Perú cerraron y evitaron que ingresen a la Plaza Mayor donde lanzaron arengas y saltaron. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.